Sancionan a funcionaria corrupta de Nayib Bukele, así lo afirma el concejal de San Salvador por nuestro tiempo, Héctor Silva. El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó el 6 de junio pasado a la comisionada presidencial Carolina Recinos, con una multa de 8 salarios mínimos, por haber influido en la asignación de una beca con fondos del Estado a su nuera Karen Alvarenga de Bernal. Fue sancionada con una multa de 8 salarios mínimos de 304 dólares con 17 centavos, equivalentes a 2.433 dólares con 36 centavos. Recinos ocupa el cargo de comisionada presidencial de operaciones y de gabinete de gobierno, y es coordinadora del Consejo de Administración del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de Antel. El Tribunal estableció su participación en la aprobación de la beca a través de dos informes, uno con fecha 14 de noviembre de 2022 y otro del 16 de enero de 2023, en el cual consta el acta de sesión número 296, celebrada el 6 de diciembre de 2019. En esa acta consta que Recinos, quien fungía como coordinadora del Consejo de Administración de Fantel, votó a favor de que se le diera la beca a su nuera. Además se informó que el 8 de diciembre de 2022, la nuera de la comisionada reembolsó al programa de becas Fantel, la suma total que le fue desembolsada del monto aprobado de su beca. La becaria recibió 14.306 dólares con 88 centavos en 2020 y 5.446 dólares con 56 centavos en 2021, sumando 19.753 dólares con 44 centavos. El concejal de San Salvador por nuestro tiempo, Héctor Silva, quien interpuso la denuncia ante el Tribunal de Ética en octubre de 2022, calificó la resolución de enorme, aunque la multa sea pequeña, pero es significativa. Y bien, ¿qué piensas tú de este caso? Te leemos en los comentarios. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.